¡Oh! ¡Para acá, no para allá! ¡Oh! Afirma de la casa. ¡Pero si no le hago nada! ¡Me joda solo! ¡Ya, corta tu huevo! Ahora, una, dos, tres. ¡Córtala! ¡Córtala! ¡No! ¡No! ¡Pero corta la huevo! Yo no quiero. ¡Qué enferma! ¡Te volvió! ¡Ahora voy a trabajar! ¡¡¡¡¡No le neighborhood! Basti, por favor, por la concha y tu madre. ¡Agárranme! ¡No puedo! ¡¡No quiero! ¡Ya, listo! ¡Ya! La tuna te voy a agarrar, pero... ¡No! ¡No! ¡Gracias!